Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día Sigo sacando espinas en lo profundo y en el corazón En las noches ibas encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado para dar recuerdos Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires hielo en la forma cruel que una nube gris aparezcas tú Una tarde suena hasta el lujo, miré el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hacia la raíz Y por lo que crezca, lo sos para ti Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No me manejo en mis hielos y una que tú te vayas Oh 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 Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y en tu campo lleno de cabo Y otra manera en el rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, desde la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y en tu campo lleno de cabo Y otra manera en el rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y en tu campo lleno de cabo Y otra manera en el rayo de luna Que tú te vayas Y esos fuertes aplausos, donos y caballeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!